Este experimento remueve el óxido y este nos da una lámpara de lava, por eso hoy Camellomello te mostrará 10 experimentos con Coca-Cola más increíbles del mundo. Número 10. Sácale brillo a metales o joyería. Para hacer brillar a los metales o piezas de joyería hay muchos diferentes métodos, pero uno de los más efectivos es con Coca-Cola. Simplemente sumerge la pieza en Coca-Cola a la cual desea sacarle brillo por lo menos 12 horas. Después pasado el tiempo coge cualquier trapo y empieza a frotarlo y removerle todas las impurezas a la pieza. Los resultados son asombrosos. Número 9. Disolver dientes. La mayoría de bebidas azucaradas tipo cola tiene componentes que dañan y corren los dientes con el paso del tiempo. Para comprobar que tan mala es para la salud de los dientes tendremos que poner un diente de un animal o de un niño ya caído en un recipiente lleno de Coca-Cola. Después pasadas una semana o más podremos comprobar que tanto se disolvió. Número 8. Remover manchas de pintura o de sangre. La mayoría de nosotros alguna vez se ha manchado ya sea de pintura o de sangre y se sabe que son difíciles de quitar. Para remover fácilmente estas manchas simplemente pon Coca-Cola en la zona afectada por algunas horas. Después, juágalo con agua y jabón y la mancha ya no estará. Número 7. Leche vs Coca-Cola. Para este experimento pondremos un poco de leche en la botella de Coca-Cola. Después de una hora o menos veremos como queda una masa sólida con gran densidad posada en el fondo del envase. Esto se da a que el ácido fólico de la leche reacciona a los ácidos de la Coca-Cola generando una división de sustancias. El resultado es leche estropeada de forma sólida. Número 6. Remover óxido. Se sabe que todos los metales con el tiempo se oxidan. Para remover el óxido simplemente necesitaremos un poco de Coca-Cola. Ya que esta bebida tiene un componente llamado ácido fosfórico. El cual es muy efectivo para remover el óxido de los metales. Simplemente se vierte la bebida en el metal al cual queremos remover el óxido. Y con ayuda de papel de lija fácilmente este se quitará. Número 5. Volcán de Coca-Cola. Este experimento es un poco peligroso. Para este simplemente necesitaremos Coca-Cola y una tableta o cucharadas de limpiador de piscina. Que contengan cloro. Primero ponemos la Coca-Cola en un recipiente. Y agregamos un poco de limpiador de piscinas y lo mezclamos. Después se agrega el resto del cloro y verás como sale una montaña de espuma. Número 4. Gomitas de Coca-Cola. Para este experimento necesitas un poco de gelatina en polvo, agua caliente y Coca-Cola. Primero mezcla la gelatina con el agua caliente. Después ya cuando esté lo suficientemente revuelto agrega la Coca-Cola y ponlos en el congelador. Pasadas algunas horas tendrás gomas de esta bebida. Número 3. ¿Cuánta azúcar tiene la Coca-Cola? Para comprobar cuánta azúcar tiene solo necesitamos poner la Coca-Cola en una olla y ponerla a hervir. Pasados unos cuantos minutos la bebida se disolverá y solo quedará el azúcar. No es muy agradable de ver ya que esta es negra. Pero lo más impresionante es que le queda una cantidad increíble y todo eso es azúcar. Número 2. Coca-Cola Bazooka. Para esta arma hecha de Coca-Cola solamente necesitamos unos mentos y obviamente la bebida. Simplemente pon los mentos dentro de la Coca-Cola y agítalo lo más que puedas. La presión acumulada dentro de esta más la reacción a los mentos harán que la botella salga disparada a una gran velocidad y fuerza. Número 1. Lámpara de lava. Para este experimento simplemente necesitamos una Coca-Cola, aceite vegetal y una pastilla efervescente. Los pasos a seguir son. Vacía la mitad del recipiente de Coca-Cola y agrégale el resto en aceite vegetal. Y pon las tablillas efervescentes adentro. Y voilà, observa la magia, tendrás una lámpara de lava. La combinación de Coca-Cola y aceite con las tabletas reaccionando a estos le dan una sensación real de una lámpara de lava, pero el efecto solo dura por unos minutos. Muy bien chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Recuerda darle a like si te ha gustado, suscribirte para ver más videos top y compartir con tus amigos. Hasta la próxima, les dice Camello Meyo. ¡Suscríbete!